Muy buenas tardes queridos amigos de Radio Agricultura, comenzamos nuestra edición de Día Viernes, absolutamente en vivo, en este Día Interferiado, este viernes 16 de agosto, estamos conversando aquí con nuestro panel estelar de Día Viernes, además con la gran mayoría aquí presencial, vamos a partir con el decano, con el más antiguo de los panelistas del Día Viernes, que está absolutamente presencial aquí conversando con nosotros, las pausas y antes de partir el programa siempre son tan entretenidas, lo decíamos, una calorada discusión, muy entretenida la situación política, Nuestro querido amigo y senador de la región metropolitana, Luciano Croconque, gracias por estar acá Encantado de estar acá, no sin sorpresa, me detengo en que no está nuevamente tomado en Gólea Intuyo que esta vez no es por el interferiado, que en Chile se conoce como sándwich, sino que será porque está estudiando para el grado Efectivamente, Tomás Gólea está preparándose, ustedes han ya conversado con él en la mañana, quedan solo seis semanas para que dé su examen de grado, así que le deseamos también el mejor de los éxitos en esta preparación Bueno, saludos a todos los auditores, a La Paz que nos acompaña desde el Vivo Vivo y a nuestros panelistas, Eduardo Cridón y el gran conductor ya titular, digo yo, el doctor Acosta Todavía no da para ponerlo en el nombre del programa, pero aquí estamos, dando la pelea, quiero saludar también desde la región de Santiago a la región del Vivo Vivo, a nuestra querida Paz Charpentier que claro, vendrá presencial a Sin Filtro, pero bueno, todavía no nos da para que venga presencial a todos los programas de Nuevas Voces, pero gracias mi querida Paz por estar con nosotros Oigan, bueno, quiero saludarlos desde acá, desde mi región del Vivo Vivo y además, qué rico que por fin nos van a poder volver a escuchar desde Concepción porque muchos días la antena de la radio de agricultura acá en Concepción estuvo dañada, así que no habíamos podido volver a escuchar la agricultura desde aquí así que aprovecho a mandarle un saludo a las personas que nos ven desde mi región y también aquí un abrazo a la distancia a todos los panelistas del Nuevas Voces y por supuesto, usted no escuche esas cosas que dice el doctor Acosta porque, porque, excepcionalmente no fui a Santiago este viernes pero estuvo por ahí el día miércoles y ya estaré de nuevo por allá el día viernes, así que ahí me reivindico, estimado Jorge Qué bueno que se arregló el tema de la antena, pero igual nos puede escuchar en YouTube, nos puede escuchar en la aplicación de agricultura nos puede escuchar también en vivo en Twitter y en Facebook y le recordamos a todos nuestros amigos que nos están viendo también en redes sociales que le ponga me gusta a YouTube porque así podemos llegar a más personas y nos acompaña también una habitud, podríamos decir ya, de nuestra querida Radio Agricultura con su propio programa además los días domingo, una vez a la semana, el ex convencional constituyente y ante todo gran amigo Eduardo Cretón Gracias por estar con nosotros Muchas gracias doctor, saludar a Luciano, a la Paz que están acá en el panel el día de hoy y a todos los que nos están escuchando en Radio Agricultura particularmente a la gente de la región de la Araucanía el fin de semana estuve por allá y lamentablemente nuevamente con malas noticias la Araucanía sigue siendo el vagón de cola del país con respecto a esto de los apagones, hasta hace dos días atrás teníamos 5.000 clientes sin conexión a la luz eléctrica para que se hagan una idea, en esa misma fecha en la región metropolitana eran 6.000 estamos hablando de una región que tiene bastante menos habitantes que la región metropolitana y por lo tanto queda mucho trabajo por hacer ahí así que pedirle al gobierno que colabore pero tienen visita, tienen visita ¿no? ¿de hoy día? no, 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 no dentro de la gira del presidente Boric ah, Boric ah, no, no, tenía idea que, bueno, tendremos que irse a ir a la Araucanía y sería bueno, sería fantástico que el presidente fuera porque además la otra mala noticia que tenemos en la región es que se han recrudecido nuevamente los atentados terroristas el día de hoy en la comuna de Lautaro atacaron una familia, golpearon adultos mayores quemaron maquinaria agrícola y dos galpones por lo tanto, esto se suma a lo que había pasado la semana anterior con dos camiones quemados en la comuna de Coyipulli y por lo tanto, ojalá efectivamente sea así lo de la gira y que el presidente pueda viajar a la región y juntarse sobre todo con las víctimas del terrorismo yo creo que los que estamos del lado de la democracia tenemos que, no podemos descansar hasta que haya justicia hasta que se restablezca el Estado de Derecho y sobre todo hasta que haya reparación a las víctimas de todas maneras oye, y yo decía el programa también Más Sociedad, ¿cierto? sí los días domingo con Connie Juve, con Cate de Montalegre y también Eduardo Cretón ¿a qué hora se tramiten los días domingo? a las 1 de la tarde, los días domingo en el horario de nuevas voces, el domingo el domingo qué fácil, muy bien, no se nos va a olvidar nunca más muchas gracias para que lo escuche, el nuevo programa de Radio Agricultura partamos con lo que está pasando en Venezuela porque la líder de la oposición, María Corina Machado rechazó el día de ayer la propuesta hecha por los presidentes de Brasil y Colombia de repetir las elecciones en Venezuela esta propuesta surgió después de varias semanas en las cuales los líderes de la izquierda radical de América Latina estaban tratando de negociar con la dictadura de Maduro y Diosdado Cabello incluso, es más, el propio presidente de los Estados Unidos Joe Biden declaró que estaría a favor de que se repitieran las elecciones en Venezuela pero parece que está un poco perdido y confundido el presidente Biden y luego fue la propia Casa Blanca la que aclaró lo sucedido y confirmó que la postura oficial de los Estados Unidos era seguir apoyando la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia aquí lo lamentable es que esto también lo habíamos escuchado anteriormente nosotros lo dijimos acá cuando fue Fernando Paus en el que dijo en CNN mostramos el video y todo de que quizás había que repetir las elecciones bueno esto es una verdadera vergüenza proponer, ¿cierto? que todo esto que decían que lo que estábamos diciendo que había ganado Edmundo González teníamos que ser prudentes teníamos que esperar las grandes gestiones que iba a hacer el presidente Petro y el presidente Lula porque iban a lograr que hubiera una transición y resulta que la transición es decirle a los que ganaron que no pueden asumir esa victoria y a los que perdieron que les van a dar una segunda oportunidad una carta hoy día en el diario decía bueno parece que a los dictadores no solamente basta con ganarles una vez sino que hay que ganarles dos o tres o cuatro veces y eso me hace pensar que también ya nos había tenido acostumbrado Maduro a robarse las elecciones como lo hemos visto anteriormente quiero ver cómo lo ven en el panel partamos con el senador de la región metropolitana Luciano Cruz Coque ¿cómo lo ves tú? Bueno esto es propio de las dictaduras nomás pero lo que más llama la atención es que ese grupo de personas que nos dijeron en un principio que había que esperar las actas parece que ya agotaron el tiempo de esperar las actas porque si alguna cosa el gobierno de Chávez hizo medianamente bien fue un sistema que parece bastante incorruptible en términos de de cómo se cómo se verifican los resultados de las elecciones porque es un sistema que tiene un código QR que tiene una cantidad de emisión de boletas para el que vota para la que tú votas electrónicamente pero te emite un papelito un certificado un certificado con un código QR luego los resultados también de las mesas los pueden tener los apoderados y todos remiten finalmente y ese es el trabajo fantástico finalmente que hizo María Corina Machado con su equipo de personas y con Edmundo González que fue tener una cantidad de personas de vocales de supervisores precisamente teniendo esas actas para poder publicarlas un poquito lo que pasó acá el año 88 y con eso en la mano ellos publicaron los resultados que dan en un 70-30 por ganador Edmundo González es un sistema que con más del 80% de las actas da un resultado que no ha podido ser desmentido por nadie y que incluso el centro cárter en el cual se apoyó toda la izquierda para decir que efectivamente eran los veedores de alguna forma que daban cuenta oficialmente y que eran los más creíbles finalmente dice mira el ganador de las elecciones el centro cárter ni más ni menos dice el ganador de las elecciones Edmundo González y ante esto aparece Petro aparece Lula aparece Rodrigo Zapatero que es un esbirro finalmente de Maduro diciendo mira ahora vamos a ver si se pueden hacer nuevas elecciones para qué hasta cuándo esto es como un casino esto es una lotería hasta que pueda ganar finalmente Maduro acá esa no es salida no es salida posible no es salida aceptable no es salida para aquellos que se han llenado la boca diciendo que la democracia no puede ser solamente un elemento procedimental sino que se tiene que cumplir el mandato que el pueblo ha dado y mañana hay una manifestación que no solamente es en todo Venezuela sino también de los venezolanos que están en la diáspora en todas partes del mundo precisamente para hacer presión política para que finalmente por alguna forma que yo creo que va a terminar siendo una forma negociada en la cual esta persona se pueda ir con probablemente su grupo más cercano fuera del país exiliado y puedan entregar finalmente el poder a quien legítimamente corresponde que es Edmundo González Paz Charpetier ¿cómo lo ves tú? Bueno hace algunos programas comentamos acá Jorge que el tiempo jugaba a favor de Maduro ¿cierto? así como también la tibieza del gobierno de Chile al pedir una mayor transparencia o algo así como pedirle la versión oficial al gestor del fraude para cortar el queque ¿verdad? y el tiempo nos ha dado la razón porque desde pedir una mayor transparencia tibiamente por parte de la izquierda ha entonces llevado a que algunos liderazgos internacionales soliciten que se lleve adelante una nueva elección algo así como pedí que que es un apoyo me parece a mí solapado a Maduro porque básicamente se le está dando ahora tiempo a Maduro para gestionar adecuadamente un nuevo fraude pero que en esta oportunidad le resulte de alguna manera bien a mí me parece intolerable que a esta altura habiendo cambiado tanto las circunstancias desde el 28 de julio a la fecha habiéndose recrudecido la violencia del régimen habiéndose iniciado el marcaje de casas a los opositores políticos habiendo nosotros presenciado el secuestro de liderazgos opositores a través de las redes sociales en vivo y una serie de otras cuestiones como el intento además de bloqueo de las comunicaciones al interior de Venezuela el gobierno de Chile se mantenga en esta posición fría tibia más bien que en la práctica constituye un apoyo ya sea expreso tácito al régimen de Maduro o sea aquí uno debiera esperar una posición mucho más decidida mucho más valiente mucho más determinada del gobierno de Chile tendiente a promover la caída de Nicolás Maduro a esta altura y por otra parte Chuta yo creo que aquí en qué país serio de alguna manera se pediría nuevamente elecciones o más bien para plantearlo en términos más concretos o más realistas digamos porque la situación de Venezuela es bastante excepcional es una situación excepcional dramática y excepcional Chuta yo creo que aquí es como decir en Brasil por ejemplo se pedirían nuevamente elecciones frente a una situación como esta yo creo que aquí existe también como una subvaloración respecto de ciertos países por encontrarse en circunstancias de esta naturaleza como subvalorar a los venezolanos a los venezolanos a los ciudadanos venezolanos para pedir nuevamente elecciones porque en ningún país nosotros optaríamos por esa salida frente a una situación de irregularidad o este tipo de régimen entonces yo creo que aquí también un llamado a considerar iguales a los ciudadanos venezolanos al igual que en nuestro país al igual que en Estados Unidos al igual que digamos en Brasil digamos merecen el mismo respeto y consideración y por lo tanto yo creo que también esto es una falta de respeto a los ciudadanos comunes y corrientes de Venezuela Don Eduardo Cretón ¿cómo lo ves tú? A ver varias cosas yo ayer tuve un tenso cruce con esto ahí en el panel de Sin Filtro porque acá hay una postura de parte de la izquierda de decir que la elección no cumple con los estándares que debiese cumplir una elección pero acto seguido no reconocen Edmundo González como presidente de la república y que esta ha sido la postura del presidente Boric entonces la pregunta que uno se hace cuando hay elecciones hay dos opciones o sea simplemente hay una opción hay un ganador y un derrotado entonces si las elecciones no se hicieron hubo fraude de las elecciones hay un ganador de todas formas y por lo tanto ese ganador es Edmundo González y es lo que ha podido mostrar como bien decía Luciano la oposición venezolana a través del acta entonces si es que hay un ganador ¿por qué no reconocerlo? y ahí es donde uno ve la tibieza de parte de la izquierda con respecto al régimen de Maduro porque ellos dicen que esto ya se intentó con Juan Guaidó y que no dio ningún resultado y por eso no quieren reconocer a Edmundo González pero al mismo tiempo esas mismas personas de izquierda proponen hacer nuevamente elecciones esto es realmente irrisorio porque si Nicolás Maduro ya no respetó los resultados de las elecciones bueno ¿por qué ahora va a respetar nuevamente los resultados? es imposible es inviable y acá hay otro punto que también ha salido bastante en las conversaciones con los vecinos etcétera que es chuta que hablan mucho de Venezuela y no de los problemas nuestros bueno el problema de Venezuela es un problema para nosotros porque con esto que está pasando en Venezuela lo que se viene en Chile es una nueva presión migratoria en Venezuela han salido más de 7 millones de personas producto de la de la narco dictadura de Nicolás Maduro con este robo de elecciones lo que se prevé es que alrededor de 2 millones a 5 millones más salgan de Venezuela 500 mil para acá 500 mil al menos imagínate o sea esa presión migratoria es muy grande y por lo tanto yo creo que el compromiso de Chile y de todos los países latinoamericanos que están sufriendo a raíz de lo que está pasando en Venezuela tiene que ser con la caída del régimen y para eso yo creo que a Nicolás Maduro la comunidad internacional debiese darle un ultimátum decirle señor usted reconozca los resultados de la elección y reconozca a Edmundo González como el presidente de Venezuela nosotros le damos garantía que va a poder salir del país irse a alguna isla y a perderse en el caribe ojalá hasta el resto de sus días pero entregue el poder en Venezuela porque la voluntad del pueblo en Venezuela es que otro gobierne y ese es Edmundo González y si es que eso no pasa yo creo que la comunidad internacional debiese presionar seriamente y empezar a evaluar vías armadas para sacar a Nicolás Maduro del poder yo tengo que decirlo con todas sus letras porque lamentablemente Nicolás Maduro se sostiene en el poder no por la voluntad del pueblo sino que por la fuerza del arma porque las fuerzas armadas todavía son leales a Nicolás Maduro porque fue capaz de corromper también a las fuerzas armadas ahora este argumento de decir no queremos otro Guaidó yo creo que es una vergüenza por parte de la izquierda porque el problema no es que queramos o no queramos otro Guaidó el problema es que no queremos que siga Maduro que ya se ha robado dos o tres elecciones y ese es el problema cuando usted dice no, es que si no hay una salida digamos institucional en Venezuela donde haya un acuerdo vamos a tener más inmigración pero si vamos a tener más inmigración es justamente porque se mantiene una narco dictadura de izquierda en Venezuela es eso lo que estamos hablando hoy día el problema que tienen los países en América Latina con el problema de la inmigración es por la izquierda radical del socialismo del siglo XXI hoy día el problema que tenemos de no reconocimiento de la democracia de los resultados electorales es porque hay una dictadura que se está agarrando con uñas y dientes y como sea una dictadura que al menos por lo que ha reconocido Naciones Unidas ya ha matado a más de 20 de sus compatriotas que ha tomado según lo que dicen ellos mismos a casi 2.000 personas presas políticas que no le permitió a la oposición competir y que hoy día no nos podemos lavar las manos diciendo no miren aquí repitamos las elecciones como si esa fuera una salida democrática tenemos que irnos a la lo que impacta también es la posición del partido comunista acá la ministra Vallejo la ministra Vallejo insistió en la idea de que por qué tenemos que estar tan pendientes de los problemas de Venezuela porque importa porque también muestra una actitud respecto al respeto de los valores más relevantes de una democracia liberal en la que creemos ¿verdad? respecto de cómo se desarrolla un proceso eleccionario o sea es algo que eventualmente podría pasar en Chile si es que aquellos que creen en otro tipo de democracia como Maduro porque él creer en una democracia y es lo que quisieron hacer también con la propuesta constitucional la primera propuesta constitucional que se rechazó bueno tú estuviste ahí porque se rechazó el 4 de septiembre o sea ellos lo que querían era avanzar hacia tener el poder total y eso lo pusieron por escrito en la propuesta tenemos que ir a la pausa vamos a seguir conversando con Eduardo Cretón con Luciano Cruzcoque con nuestra querida Paz Charpentier luego de esta primera pausa que es que ya volvemos aquí en Agricultura estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con Paz Charpentier Luciano Cruzcoque y Eduardo Cretón les recordamos que puedan poner sus comentarios y también me gusta en nuestra transmisión absolutamente en vivo en YouTube aquí les vamos a mandar salud ya tenemos varias decenas de apoyos con me gusta saludos también de Ricardo de Andrea de Lorena de Braulio la propia Paz Charpentier ahí también escribiendo así que le mandamos un saludo a Leonardo a todos los que están escribiendo en YouTube y participando también de manera activa en nuestras redes sociales vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa posgrado de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento más de 14.000 egresados han preferido su magíster diplomados postítulos y especialidades conoce más en posgrado.uss.cl en Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida Capital contigo en tu presente y futuro visítalos en afpcapital.cl Con Enel activa tu modo eficiente ahorra con los consejos de eficiencia energética en Enel.cl Y si vives en regiones y necesitas atención médica oportuna y de calidad recuerda este nombre Andes Salud la red de clínicas y centros médicos del norte y del sur de Chile a la vanguardia en medicina y siempre accesible para todos Andes Salud el mejor cuidado en tu región como siempre les decimos en Calama en Talca en Chillán en Los Ángeles en Concepción en Puerto Montt y hasta en Ancud se pueden atender en Andes Salud Bueno estábamos conversando de lo que había significado cierto la situación en Venezuela pero en nuestro país también hay varios movimientos que tienen que ver con la política esto que nos gusta tanto a todos los que estamos aquí en nuestro panel y una de las cosas que se impuso este año fue el hambre presidencial las ganas electorales que tiene la presidenta Bachelet y muchos de los distintos miembros del oficialismo esto ha llamado especialmente la atención porque desde los comunistas y frenteamplistas hasta el denominado socialismo democrático se alinean fácilmente frente a la figura de Bachelet y es por eso que hay algunos que están acusando intervencionismo en las elecciones a propósito de la participación de Michelle Bachelet como un activo en la campaña municipal y regional que se nos viene miren ustedes la cantidad de centros médicos de CESFAM que se inauguran con el nombre de Bachelet como se ve en cada una de las actividades estas loas a la presidenta y también digámoslo los resultados electorales que ha tenido en las encuestas estando a pocos puntos de la candidata de Chile vamos la alcaldesa Evelyn Matei entiendo que era como 49 44 una cosa así en segunda vuelta lo que hace que muchos les crezca el colmillo por apoyar una opción para Bache 3 como dicen algunos ¿cómo lo ves Luciano Cruz Conque? a ver primero y ligándolo con el tema anterior me llama la atención el silencio absoluto de Bachelet respecto de lo de Venezuela me parece que una líder que ha sido directora de ONU Mujeres ¿verdad? que está postulando o está como candidata permanente a cargos de envergador internacional como el que ya tuvo no puede guardar silencio a este respecto una persona que ha sido dos veces presidenta de Chile no puede guardar silencio respecto de el caso más grave más aleve internacional que hoy día tenemos en Sudamérica y que precisamente es un es un fraude pero no se puede no decir nada tú al menos tienes que decir al menos lo que dijo el presidente Boric sobre todo por el cargo alto que tuvo también a propósito de los derechos humanos donde le costó tanto ser clara y categórica contra lo que se estaba viviendo y con las condenas y los informes que existen de Human Rights Watch y de otras organizaciones internacionales respecto de lo que pasa en Ramo Verde respecto de lo que pasa en las distintas cárceles respecto de las ejecuciones respecto del problema con los presos políticos que tiene hoy día Venezuela o sea primero señalar que es inaceptable que Bachelet no diga palabra que no se pronuncie a este respecto y tal vez eso es buscado precisamente porque se sabe se conoce que uno de los problemas más relevantes hoy día dice relación con cómo esta coalición nueva que se está armando probablemente entre el Frente Amplio y el Socialismo Democrático discrepa de aquellos elementos más extremos dentro de la misma coalición entre los cuales está incluido el Partido Comunista que no logra bajo ningún punto de vista generar una condena explícita y clara al respecto y en eso creo que la posición de Bárbara Figueroa y la posición de la autora Carmona particularmente ha sido particularmente férrea respecto de la defensa de la dictadura venezolana del señor Maduro segundo en el aspecto más político claro es la única figura hoy día que puede aglutinar algo ¿quién va a querer tenemos hoy día candidaturas a concejales a alcaldes a gores ¿verdad? ¿quién va a querer tomarse una foto con alguien del gobierno? Nadie entonces probablemente la figura de Bachelet que vista la distancia hoy día aminora atenúa todos los males que causó finalmente el gobierno en distintas materias lo vimos en la reforma tributaria lo vimos en la reforma educacional lo vimos en la reforma del sistema político que significaron fracasos grandes y aleves para el país tenga un mejor look sin embargo bajo ese árbol ¿verdad? el suelo es ácido no crece nada entonces claro puede ser una oportunidad un salvavía de plomo finalmente porque si eventualmente se llega a tomar esa opción que yo creo que no gana hoy día lo decía Roberto Isixson el director de CADEM hoy día la imagen de invulnerabilidad electoral que tenía Bachelet hoy día está lejos de ser lo que era pero incluso si ella estuviera en la papeleta se echa por tierra no solamente a toda la generación intermedia la GOBE Bertoa etcétera los ex-concertación que se han aliado desde el socialismo democrático con el Frente Amplio sino que también a aquellas personas que pudieron haber crecido en liderazgo durante este gobierno por tanto a mí me parece que es una alternativa que finalmente políticamente en el mediano plazo podría ser muy costosa para la izquierda sobre todo para una izquierda que está hoy día rearmándose en un eje más liberal democrático por decirlo de alguna forma respecto de la izquierda marxista del Partido Comunista Pachar Petir ¿cómo lo ves tú? Bueno lo primero es que el hecho de que Michelle Bachelet esté tan bien considerada en las encuestas tiene que ver me parece a mí con un fracaso tanto del proyecto político del Frente Amplio como también del proyecto generacional del Frente Amplio porque de otro modo existirían más liderazgos a donde echar mano particularmente para las próximas elecciones presidenciales ¿cierto? Segundo a mí me parece que no es extraño que Michelle Bachelet mantenga esta posición de silencio en relación a lo que sucede en Venezuela porque no tenemos que olvidar que Michelle Bachelet fue como bien dijo Juan Andrés Lago del Partido Comunista dirigente una de las presidentas que le sonrió al Partido Comunista de hecho Michelle Bachelet fue la primera mandataria que co-gobernó por primera vez con los comunistas desde 1990 en adelante ¿verdad? los incorporó a co-gobernar en su segundo mandato el año 2014 y tercero bueno es lamentable que la izquierda de algún modo esté de acuerdo con seguir jodiendo la vida a los chilenos porque no podemos olvidar que Michelle Bachelet durante su segundo mandato se aprobaron reformas impulsadas por el gobierno que han sido dramáticas para Chile o sea hasta el día de hoy estamos viviendo las consecuencias de esas malas reformas como la reforma tributaria ¿verdad? como la reforma educacional que hoy día tiene a cientos de estudiantes sin un cupo de la educación estatal pero también a un país estancado ¿verdad? que desde hace 10 años no crecemos o hemos crecido en promedio un 1,8% lo que obviamente hoy día lo estamos soportando todos los chilenos pero también a pesar de que esta década de la mediocridad desde el 2014 a la fecha fue también parte importante liderada por Michelle Bachelet no tenemos que olvidar que muchas de esas reformas respecto a las cuales hoy estamos sufriendo las consecuencias bueno también fueron aprobadas con votos de la centro derecha entonces aun cuando en los últimos días muchos hemos criticado esas reformas de Michelle Bachelet también tenemos que mirar a quienes desde nuestro sector nos supieron defender me parece a mí con la idea fortaleza o valentía como el país que teníamos y básicamente hoy estamos sufriendo esas consecuencias entonces hoy no tenemos que volver a repetir esa misma actitud hoy tenemos que me parece a mí ser más valientes ser más determinados y obviamente tenemos él me parece a mí la responsabilidad histórica de terminar con esta década de la mediocridad que fue iniciada por Michelle Bachelet en su segundo mandato pero me parece a mí que también ha sido coronada por Boric y de esa manera de algún modo cerrar este ciclo Eduardo Cretón ¿cómo lo ves tú? Yo concuerdo con la paz que no se nos puede olvidar que la que invitó al gobierno a los comunistas fue Michelle Bachelet entonces de ahí también su estrategia del avestruz no de agachar la cabeza y no decir ni una palabra con respecto a lo que está pasando en Venezuela ahora Michelle Bachelet tiene todas las derechos de poder participar y ser candidata si eso nadie se lo impide la pregunta es yo creo que al revés es desde nuestra vereda ¿cómo vamos a enfrentar a Michelle Bachelet que parece que en el fondo logra como decía Luciano aglutinar a todo el mundo del Frente Amplio porque el Frente Amplio ya dice la cuenta que saca es bueno Michelle Bachelet es el caballo de Troya que me permite mantenerme en el gobierno que permite a los comunistas mantenerse en el gobierno que permite a los cabros del Frente Amplio mantenerse en el gobierno que permite a los de las fundaciones mantenerse en el gobierno y por lo tanto ya tiene todo el derecho a querer mantener a los cabros del Frente Amplio y al Partido Humanista del gobierno el tema es cómo se prepara nuestro sector para enfrentar ese desafío que es el próximo año y que también es ahora el 27 de octubre con las elecciones municipales y ahí yo creo que hay que poner sobre la mesa un tema que parece muy relevante porque muchas veces nosotros tendemos a pensar que lo único que importa es la presidencial y déjame decirte que yo creo que tan importante como la presidencial es la carrera parlamentaria que se ha habido el próximo año porque incluso para la derecha ya sea Evelyn Matei José Antonio Castro o el que sea que llegue si es que alguien llega al Palacio de la Moneda no va a poder hacer los cambios estructurales que requeremos hacer para recuperar la estabilidad del crecimiento del desarrollo del país y eso pasa por ganar el Congreso y por lo tanto yo creo que acá nosotros tenemos que estar pensando también no solamente en la presidencial sino que también pensando en la elección parlamentaria el próximo año como lograr una mayoría contundente para hacer los cambios que requiere el país para recuperar el rumbo y al mismo tiempo depurar un poco más el proyecto político la alternativa que nosotros queremos ofrecerle al camino de la retroexcavadora de Michel Bachelet esa retroexcavadora del crecimiento de la seguridad de la retroexcavadora de las oportunidades de la clase media bueno cuál es el proyecto político que nosotros queremos ofrecer porque esto no es simplemente tenerle miedo a Michel Bachelet o estar preocupado porque Michel Bachelet está subiendo la encuesta yo creo que el desafío que tenemos ahora es salir con más fuerza a proponer esa alternativa de gobierno para que el próximo año el país retome el rumbo del crecimiento y del desarrollo yo quisiera agregar que además de que Bachelet fue la primera que llevó a los comunistas al gobierno desde el 90 en adelante también fue la primera que llevó al frente amplio el gobierno porque no olvidemos que el actual ministro de educación era asesor en los tiempos de Bachelet que ¿cómo se llama? el actual el actual director del segundo piso el jefe de asesores también era asesor del gobierno de Bachelet después ellos se la dieron las manos Jackson el primer diputado que tuvieron fue un grupo protegido porque se eximió de postularse un candidato de la antigua concertación cosa que pidió explícitamente Bachelet para que los cabros se sumaran a su causa y acuérdate tú acuérdate tú que ellos después no querían sacarse fotos con Bachelet lo único que pedía Jackson es que no quería hacer fotos con Bachelet y a viejo dijo expresamente que ella jamás haría campaña y votaría por Bachelet y ahora es una grupima entonces bueno y la colaboración crítica con la que se había hecho la colaboración crítica y al final nos damos cuenta que es exactamente lo mismo vamos a ir a nuestra última pausa y ya volvemos conversando con Luciano Cruzcoque Paz Charpentier y Eduardo Cretón que es ahí que ya volvemos ya estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con Luciano Cruzcoque Eduardo Cretón y Paz Charpentier nos quedan los últimos minutos antes de que se nos vaya el programa y hay un par de temas interesantes que queremos conversar porque a propósito de lo que hablábamos al principio está como este doble estándar de la izquierda con respecto a los derechos humanos por ejemplo que no se escandalizan por las violaciones de derechos humanos y la represión de la dictadura cubana pero resulta que supimos que el Ministerio de la Mujer desvinculó a Isabel Amor directora del Servicio Nacional de la Mujer en los Ríos argumentando que se había perdido la confianza porque Amor habría dicho en una entrevista que todavía no se publicaba era un borrador de una entrevista que le creía a su padre cuando aseveraba que no había cometido torturas y también un caso que hemos comentado a propósito de lo sucedido en Argentina cuando se dio a conocer la violencia intrafamiliar que ejerció o que habría ejercido el expresidente Alberto Fernández que llevó a la publicación de fotos de su pareja de ese entonces con el ojo en tinta con moretones ahora entiendo que está siendo formalizado el expresidente Fernández llamó también la atención el cambio de opinión de la izquierda con dirigentes conocidísimas que hablaban del yo te creo hermana y a la mujer se le cree y no se le cuestiona y ahora a propósito de la situación con Fernández cambió radicalmente la opinión hablemos de estas contradicciones de la izquierda pero primero para estimular la conversación quiero mostrarle un video que muestra y retrata esto de cuerpo entero vamos a escucharlo la palabra de la mujer siempre fue la palabra devaluada a la mujer es a la que nunca le creyeron la mujer es la que al día de hoy va a la comisaría y se me acaban de cagar a trompada con un moreto en el ojo y los propios canales dicen vuelva señor váyase señora y cosas así entonces yo voy y elijo es una decisión política decido creerle a las mujeres yo no voy a ser políticamente correcta ni en extremo cuidadosa con este asunto y voy a de verdad decir lo que creo sobre esto creo que tengo suficiente espalda para hacerlo porque tengo una trayectoria que me sostiene cuando nosotros decimos yo te creo hermana eso es un recurso retórico y político es un principio general para decir miren durante siglos a las mujeres no nos creyeron nunca ni nos escucharon entonces nosotras en principio vamos a empezar a escuchar a las mujeres cuando denuncian violencia perfecto esto no es literal esto no quiere decir que cualquiera llega y dice a mi me pasó tal cosa entonces yo le creo no 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 yo te voy a escuchar y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo o sea aquí queda claramente retratado como el yo te creo hermana yo te creo hermana cuando eres de izquierda yo respeto los derechos humanos cuando son de izquierda las dictaduras son malas excepto si son de izquierda parece que es un patrón que se repite porque de hecho cuando le preguntaron a las asociaciones que estaban hablando en contra de Isabel Agamor el argumento fue ella no puede estar aquí porque como es de derecha entonces avala las violaciones a los derechos humanos como lo ve Luciano Procoque bueno recordemos que en el estallido social se le gritaba a las carabineras verdad a quienes además se atacó con bombas molotov verdad lo que se hubiera se hubiese ocurrido desde el otro lado del espectro político hacia cualquier mujer hubiera sido pero una escandalera se le gritaba puta maraca pero nunca paca así es o sea acá resulta que hay feminismo si es que es para los propios hay dictaduras si es que no es para los propios entonces acá hay un doble estándar mayor pero en el caso de Isabel Amor es una persona primero no la conozco pero me ha llamado mucho la atención el caso porque es una persona que tiene además una trayectoria en temas LGBT U+, etcétera verdad y que que fue presidenta de las fundaciones iguales que no creo que sea una persona que sea de derecha cuyo padre está condenado efectivamente por violaciones a los derechos humanos que están comprobados que ella nunca ha contradicho verdad y cuyas declaraciones a ese respecto en su caso son son absolutamente coincidentes con lo que la condena señala entonces acá cuando aparecen ahí en la asociación de familiares detenidos desaparecidos verdad que dice que ella no puede ejercer el cargo de seremi de mujer en el ñuble porque resulta que es de derecha cuando ha pasado y esto es lo más grave finalmente lo que agrava finalmente todo esto por un sistema concursal que se ha hecho precisamente para permitir que la gente más capacitada entre al estado que es el sistema de alta dirección pública y el consejo de la alta dirección pública sacó una declaración señalando que precisamente vulnerar de esta manera un sistema concursal público que permite que entren los mejores al estado es hacer perder sentido a que existan este tipo de filtros finalmente para permitir que aquellas personas que tienen capacidad que son profesionales que puedan optar a cargos públicos integren precisamente algo que ha adquirido tan mala reputación como los nombramientos en el estado entonces realmente no se logra no se logra comprender y las razones finalmente que argulle el ministerio de la mujer ¿verdad? cargo para el cual ella postuló es Seremi de los ríos de los ríos de los ríos señala que no se le no se ella no ha perdido confianza por las causas políticas sin embargo arregló en seguido en el párrafo siguiente señala que por las declaraciones que ella habría formulado respecto a la condena de su padre que habría que además leerla porque son absolutamente coincidentes con la o sea no hay ninguna contradicción en lo que ella hace entonces lo que se está haciendo acá es obviamente una manipulación política precisamente para dejar fuera del cargo aquella que lo ha postulado a través de un procedimiento concursal por razones estrictamente ideológicas y estrictamente políticas Pacha Arpentier ¿cómo lo ves tú? bueno yo creo que aquí es una nueva constatación Jorge de que en realidad las feministas no defienden por así decirlo a las mujeres sino que defienden a las personas que piensan como ellas eso por una parte segundo claro ha quedado también manifiesto que Isabel Amor fue expulsada o desvinculada del Estado por el tema de su padre pero no llama la atención que la ministra Toti Orellana tome una decisión como esa si uno después ve a la mamá de Toti Orellana defendiéndola por su decisión a través de las redes sociales a través de Twitter y yo los invito a ver el intercambio entre la madre de la ministra y el señor Joyant que no es precisamente una persona de entre comillas derechas y por otro lado yo creo que el tema de fondo además tiene que ver con una idea de la izquierda de que muchas veces la izquierda no es precisamente la que valora o la que toma decisiones de progreso social profesional y económico en relación al mérito de las personas porque de acuerdo a en fondo el currículum de Isabel Amor ella ingresa como bien lo señalaba el Senado a través de un concurso de administración pública de manera tal que se constata a través de este proceso que ella tenía los méritos para desempeñarse en la función para la cual estaba contratada y sin embargo al final del día este mérito no sirvió de nada ¿por qué? porque la decisión se toma por caerle mal o bien a la famosa ministra Toti Orellana y eso es realmente lamentable pero uno no solamente lo ve en el caso de la señora Isabel Amor sino que también lo ve en casos como la permanencia por ejemplo en el gobierno del ministro Cataldo que lleva meses ¿verdad? con estudiantes sin un cúpulo de educación estatal se demora meses en entregar los útiles escolares pero no pierde la confianza al presidente Moritz versus Isabel Amor que pierde la confianza de Toti Orellana al no caerle bien en 48 horas o sea ese es el doble estándar de este gobierno que no considera ni el mérito sino que más bien caerle bien al presidente o a la persona que toma las decisiones o pensar en este caso como las feministas para poder ser defendida eventualmente por una feminista lamentablemente esa es la tónica del gobierno de la izquierda en general y no podemos esperar algo distinto y no debiera a esta altura siquiera asombrarnos Jorge Don Eduardo Cretón ¿cómo lo ves tú? Discriminación yo creo que eso es lo que en el fondo acá yo creo que están todas las condiciones para presentar algún tipo de recurso judicial por ley de samudio porque en el fondo lo que están haciendo con ella es discriminarla discriminarla por su padre y digamos las cosas como son su padre está condenado por violación de los derechos humanos bien condenado me parece que lo que el poder cometió son atrocidades pero hay un principio general del derecho que es que los hijos no son culpables los delitos de los padres entonces si ahora vamos a empezar a culpar a los hijos por los delitos de los padres la verdad es que vamos a transformar a una sociedad en que nadie hereda responsabilidad penal eso es un principio del derecho entonces acá bajo esa lógica lo que hay es derechamente discriminación porque acá se está apartando una persona por lo que hizo su padre quizá ella ni siquiera no está de acuerdo con lo que hizo su padre quizá incluso está en desacuerdo vaya a saber uno pero no es responsabilidad suya ella está ahí por sus méritos profesionales y yo espero que nosotros construyamos un país donde lo que importa sea el mérito el esfuerzo el trabajo de las personas y no de quién son hijos o no y no si es que sus padres son delincuentes no son delincuentes si la responsabilidad penal es personal y tengo entendido que él está pagando una condena por un caso que es bastante grave que es una violación de los derechos humanos y está bien que así sea pero la ley que no tiene nada que ver bueno ciertamente es un problema respecto de la utilidad de los sistemas de filtro que tiene el Estado que pueden ser fácilmente vulnerados o sea de qué sentido tiene que postule esta persona que además comparte mucho de aquellos principios que ha defendido el Frente Amplio y muchos de los que creemos los principios liberales que las personas adultas pueden hacer con su vida lo que quieran fue director de la fundación iguales si teniendo todas las capacidades para el cargo habiendo pasado por el filtro de la alta dirección pública un funcionario puede determinar que por aducir pérdida de confianza puede salir del cargo inmediatamente entonces nos estamos haciendo trampa en el solitario y después cuando vemos que el Estado se hiperpobla de 100.000 nuevos funcionarios a millón y medio más o menos promedio de sueldo ¿verdad? nos quejamos de que el Estado funcione ineficientemente precisamente por la falta de profesionales competentes como Isabel Amor a quien se persiguió se discriminó y finalmente se dejó fuera por razones políticas que evidente entonces las contradicciones una vez más de la izquierda cuando se llena la boca haciendo gárgaras con derechos humanos con defensa de las mujeres pero cuando les toca a ellos no son capaces de ser consecuentes con aquellos quiero agradecerle muchísimo a Luciano Cruzcoque a Paz Charpentier a Eduardo Cretón por habernos acompañado ustedes por estar en la sintonía de Radio Agricultura por poner además me gusta en YouTube nos tenemos que ir porque ya viene Deportes de Agricultura muy corto muy corto solo invitar a los auditores a quienes nos escuchan el domingo a la una de la tarde más sociedad vamos a estar hablando del tema de pensiones para que tu platita siga siendo tuya es un tema que también vamos a tener que conversar la próxima semana quiero agradecerle muchísimo usted quédese porque ya viene Deportes ya en Agricultura nosotros nos vemos el lunes espero que ya esté Tomás Bengolea de todas maneras nos vemos que estén muy bien buen fin de semana chau chau